¡Ay, mamá! Allá está Jimenita. Allá está Jimenita. Mira, sí la ves que tiene acá. Todos los obviedos se vinieron a la iglesia. ¿Quién dio la misa? ¿Cuál padre? Pues el padre de Guillermo. ¿El padre qué, mijo? Sí, el padre. ¿El padre Guillermo o el padre Carlos Mario? Imagínense, chicas. El que pagó el vestido ni siquiera sabe cómo es. Él no lo va a ver. Él no lo va a ver hasta el mero día. Hasta el mero día. Ay, Jimena, ni que fuera café con galletas. Que le mete la piña ahí, la mujer. Aquí llegó la comida. Una brocheta de camarones para el señor Oviedo. Buenos días, hermosuras. ¿Cómo están? Bienvenidas. Ay, yo muy romántica, chicas. Ay, no hermosuras. Les cuento que tengo mucho sueño. Mucho sueño, pero bueno. Me lavé mis dientitos, me lavé mi carita con agua así, bien, bien helada. Me pasé mi varita helada y bueno, eso me ayudó a alivianarme un poquito. Pero ojalá, no sé, yo que sí traigo mucho sueño. Pero ahorita se me quita. Ahorita, dejando Menita, voy a llegar a tomarme un cafecito así, bien cargadito y se me quita. Pero bueno, hermosuras. Bienvenidas a un nuevo día, a un nuevo vlog aquí con la familia Oviedo Hernández. En mi hogar, tu casa. Allá va Menita atrás. Ya va su primer día de catecismo. Va enojada, chicas, porque se quería quedar durmiendo todavía. Pero como todos están durmiendo ahorita en la casa, pero le digo que ni modo, que tiene que ir. Que tiene que ir porque debe de ir contenta porque va a la casa de Dios. Va a aprender algo nuevo. Va a aprender algo diferente, bonito. Algo que se le va a quedar por siempre en su vida. Entonces, va ahí media enojada. Y pues obviamente es domingo y ve que todos están durmiendo. Ella también quiere dormir y aparte pues también se desveló anoche. Pero no importa, nada más es dos horas lo que va a estar ahí. Ahorita yo nada más voy, la dejo, me regreso. Me regreso para venir a cambiarme, listarme para la misa. Pero sí, mis hermosuras, como ven. Mi estero Oviedo se quedó bien dormido. Ni siquiera se dio cuenta cuando me vino y le digo, hey, ya me voy. Pero ahorita voy a llegar a despertarlo porque para ir a misa sí tenemos que ir todos en familia. Para venir a recoger a Menita. Por eso puse a Menita a esta hora y en este día domingo, chicas. Para así, chicas, venir a misa todos los domingos. Así que primeramente Dios, aquí vamos a andar todos los domingos. Vamos a estar yendo a misa de 12. Entonces de Menita empiezan a las 10. Ahorita son las 9.40. Entonces ella empieza a las 10 y sale y termina con misa de 12. Así que bueno, chicas, pues bienvenidas. Feliz domingo. Y bueno, pues feliz día a la hora que sea que nos estén viendo. Yo las veo en un ratito, ¿ok? Chicas, tuvimos que bajar aquí rapidito a la farmacia. Sí, vienes a agarrar una libreta para Menita. Ay, Menita, a ver tu outfit. Vuelta. Bueno, aquí venimos llegando a CBS a dos horas. Córrele, Menita, vamos a agarrar una libreta. No sé, vente. Apúrate, mami. Bueno, chicas, ahorita las veo, ¿eh? Qué bonita está la nueva iglesia. Bueno. Pues ya se quedó Menita llorosa y todo, pero ya se quedó. Ay, es cuestión de que se vaya acostumbrando. Ya no va a ser. Dejas que los monillos hacen, a ver uno qué tanto caso les hace. Pero no, chicas. Ellos no mandan, como dice mi cuñada. Y como digo yo. Pues ya estoy en casita, chicas. Me voy a echar, me voy a echar mi cafecito. Miren, negro como la noche. Como mi conciencia. Ya se la saben. Como mi conciencia y como la de ustedes también, hermosuras. Llenarme y ponerme al 100, hermosas. Ahorita ya meto mi cafecito y me doy una regadita, hermosuras. Ya para. Para con mi toque y formelito. Y bueno, me voy a comer unas gallitas de animalito. Unas gallititas de perro para la perra. Para la perra hambre, chicas, que traigo ahorita. Miren. Se lo voy a poner aquí al coffee. Así como cuando estábamos allá en el rancho. Nos encantaba que nos dieran nuestras gallititas así, con cafecito. Recuerdo, chicas, que nos hacía mi mamá el café. Y luego a cada uno nos ponía nuestro puñito de gallititas. Ahí. Ay, yo como me encantaba, hermosuras. Yo como disfrutaba el momento del café con las gallititas de animalito. Mmm, deliciosas. Mmm, que recuerdos tan bonitos, hermosuras. Y bueno, pues, miren. Envídienme. Envídienme por comerme estas ricas gallititas con mi cafecito negro como la noche. Mmm, que rico. Y bueno, pues, todos están durmiendo. Nadie se ha parado. Más que yo. En los monillos. Así que, provechito con cafecito. Miren. Mmm. Así que las beboqueé. Mientras voy a ver un video que estaba viendo ayer y ya no lo terminé. De crímenes e investigación forense. Y estaba bien emocionante el... ¡Ay, Dios! El caso que estaba bien. Así que... Déjenme lo busco. Se llama... ¿Cómo se llama? Se llama... Red de pistas. El papel de los insectos. Está bueno este caso, chicas. Son los programas que a mí me gusta ver, Hermosuras. Así que, bueno. Pues, hoy en rato más las bebo, ¿ok? Bueno, chicas. Pues, ya que vamos en Friega, Hermosuras. Para la iglesia. Acá viene Mr. Oviedo. ¿Cómo te sientes, mi amor? ¿Cómo? ¿Cómo te sientes? Un ocho, mi hija. Un ocho. Ay, está bien caliente. ¿Cómo te sientes? Sí. Yo pensé que iba a amanecer fresco, porque anoche, cuando estábamos en la fiesta, se sentía bien helado. Empezó a llover, con mucho viento, y empezó a hacer como frío. Hasta mi cuñada fue a sacar su suete, porque estaba frío. Pensé que hoy iba a amanecer frío, y no, amaneció. Amaneció bonito, nada más. Está lleno de chupar, pero no, 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 no. Mucha calor ahorita, porque la camioneta está bien caliente. Pero bueno, aquí vamos. Y me hice este make-up, chicas, bien rápido la carrera. Yo creo que hasta las cejas me quedan todas cuchas. Pero me puse pestañas. Y el pelo rapidito me lo planché. Yo lo traía planchado, pero me di una pasadita. Y este es mi outfit, este vestidito. Está largo, no creen que está corto. Nada más que pues me siento y se levanta, pero me queda un poquito, por aquí me queda. Este, y bueno. Pues ahí vamos, chicas. Nada más venimos, nosotros ya un ratito pasamos por Junior y Valeria para ir a comer. Ahorita nada más venimos nosotros. No quiero poner mis lentes, pero me puse el pestañazo, chicas. Y con las pestañas como que no, como que no, este, no me quedan los lentes. Se me atoran las pestañas al parparear. Se los tengo que poner así como las viejitas aquí abajo para poder, este, parparear mejor. Porque las pestañas chocan con el lente. Pero bueno, mis hermosuras, vean qué bonito está el día. Vean. Nada más que bien cachondo, cachondo, cachondo. Pero muy bonito. Así que bueno, pues aquí vamos por Jimenita. Y vamos a ver, vamos a ver qué tal fue en su primer día de catecismo. A ver cómo lo encontramos, porque sí, andaba media rejera la mujer. Así que vamos a ver qué show. Así que yo las veo en un ratito, mis hermosuras. ¡Hola, mamás! Allá está Jimenita. ¿Eh? Allá está Jimenita, mira. ¿Sí la ves aquí en la cámara? Sí, ya ves aquí en la cámara. Ajá. Sí, ya estamos en la iglesia, muchachas. Todos los obviedos se vinieron a la iglesia. ¿Qué, mi amor? Ahí está Michelle. Ahorita viene Huicho. Ahí está Huicho. ¡Hola, Huicho! ¡Sí! 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 ¿Cómo te fue, Huicho? Huicho, ¿cómo te fue, mi amor? ¿Aquí te lo dejo? ¿Y el otro? Sí. Aquí déjame. Aquí está conmigo. Vente. Va a ir a agarrar a Mary. Aquí está contigo. Mira. Amor. ¡Ay, pinta la camada! ¿Cómo está, amigo? ¿Cómo está? ¿Cómo está, amigo? Digo que ya fregaron el otro domingo. ¿No va a haber? Sí, sí. ¿Cómo va a haber catequesis? Sí. Huicho, ¿cómo te portaste? Bien. ¿Bien? ¿Qué aprendiste? Nada. ¿Pero pa' qué tan sincero, mijo? De nada. De nada. Sí. No, para venir nada. Sí. No, para venir nada. No, 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 no. No, 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 no. Oh, sí. ¿Y fueron a misa? Ya. ¿Fueron a misa? Sí. Sí. ¿Oraron? Sí. ¿Pusieron atención? ¿De qué se trató la palabra? ¿De qué se trató la palabra? Primero. Sí, que qué habló el padre. ¿Quién dio la misa? ¿Cuál padre? Pues el uno de... El padre. ¿El padre qué, mijo? Sí, el padre. ¿El padre Guillermo? ¿O padre Carlos Mario? ¿Qué dice? Le digo que sí, todo bien. Dile, ¿te gustó? Dijo, le digo a Reza, ¿qué aprendiste? Nada. No. Vamos para acá para conocer. Ay, todavía dice que nada. Yadida, ¿qué aprendiste, güicho? Nada. Ahora te llevamos allá. Benita, ¿te gustó, mi amor? Sí. ¿Te portaste bien? ¿Le hiciste caso a la maestra? Sí. Ok, mi amor. Y luego, cuando fueron a misa, ¿sí pusiste atención a lo que el padre dijo? Sí. ¿No estabas platicando con los otros niños? Ok. ¿Puedo unirlo todo? Sí, mi amor, qué guay. Ahora sí, ya saliendo de misa con Jimenita, ya fuimos a recoger a la family. Por acá viene mi Apibi, mi Jimenita y mi Junior. Ahora se va a casa llena, mi hija. Sí, mi amor, ahora sí ya venimos. Le voy a dar un poquito el gusto. Con gusto, ¿quién se va a quedarnos acá? Oye, venimos acá a dejar a Junior que viene a una fiesta con sus amigos. Entonces, este, venimos, está un poquito retirado de la casa, venimos a dejarlo y ya, este, pasamos a entregar unas invitaciones que nos quedaban de pasada. Y ahorita ya nada más se queda Junior y nosotros nos vamos a comer. Tenemos mucha hambre y ya. Junior, aquí está la invitación para que se la des a Rosy. ¿Ves? Que ahí le mando. Que no vayan a faltar, que ya los esperamos. Y pues sí, mis hermosuras, así que, ay no, ya, 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 ya casi termino de entregar las invitaciones. Ya nada más me quedan estas, miren. Ya son bien poquititas. Así que ya, ya casi termino, gracias a Dios, chicas. Pero bueno, amor, ¿cómo sientes de que ya casi son los 15 de tu hija? Ya vení toda. Amor, ¿y tú no has visto el vestido? El mero, mero vestido. Imagínense, chicas, el que pagó el vestido, ni siquiera sabe cómo es, no lo ha visto. Porque el día que fuimos ya por el vestido, ya para lo que es ya liquidarlo todo y pagar todo el vestido. Porque pues cuando lo encargamos nada más dimos la mitad, porque pues sí costó un poquito paro, chicas, la verdad. Este, y como lo iban a mandar a hacer y todo al gusto de Valeria, pues luego me acordé de mi abuelita que decía que música pagada no tocaba buen son. Dije, no, hasta que el vestido ya llegue y que veamos que sí es lo que nosotros queríamos, entonces ya aflojamos el billetazo. Entonces, este, ya, chicas, la verdad es que el vestido, ya les había dicho, pero el vestido sí llenó nuestras expectativas más de lo que pensamos. Valeria, y ahora sí ya, 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 ya se te quitó del pensamiento tu vestido, ¿todavía lo traes aquí? ¿Todavía? El día que se lo probó mi hija no se lo quería quitar, chicas. Dice, ay, mami, no me lo quiero quitar, le digo, ya el día de la fiesta, ahí te lo dejas, ese ya no te lo vas a quitar para nada. Este, pero no, chicas, en serio que ese vestido está súper, súper hermoso. Y acá, Mr. Oviedo ni siquiera lo ha visto. Lo bueno, chicas, que sí. Y él no lo va a ver, él no lo va a ver hasta el mero día, hasta el mero día. Y me dijo la señora que si quería ir a recogerlo, que nada más le dijera que ella lo iba a recoger y ella me lo, para plancharlo y tenerlo listo. Pero le dije que no, que mejor me quería esperar hasta una semana antes del evento, porque ahorita yo en mi casa, chicas, voy a tener un desmadre y más porque me van a remodelar lo que es el cuarto de maquillaje. Como ya les había dicho, ya estaba bien deteriorado y todo lo que es el techo. Entonces, ahorita va a haber polvo y en mi cuarto, no, chicas, en mi cuarto también voy a tener un montón de cosas. Entonces, y en el clóset de Maleria ya no cabe, en el mío tampoco. Y se me va a arrugar, le dije a la señora, no sabe qué mejor, hasta ese ya un día antes. Yo creo que un día antes vamos a ir por él, porque tenemos que ir al aeropuerto a recoger a una amiga mía que viene de Texas. Entonces, ese día voy a, voy por el vestido. Ese día ya de viniendo, de viniendo del aeropuerto pasamos, o antes de ir al aeropuerto nos damos temprano y pasamos por el vestido. O sea, de igual manera nosotros no tenemos que ir como que al salón a llevar cosas ni nada, porque pues nosotros agarramos el salón con todo. Lo único que va a hacer es la bebida, pero, la bebida alcohólica, pero eso mi esposa lo va a llevar, yo creo que como entre la semana o una semana antes lo podemos llevar. La señora lo bueno que me dijo que yo una semana antes puedo llevar todo para que no ande acarrereada en el mero día. O sea, en la mera semana. Pero sí, chicas, ay no. Gracias, mi amor, por el vestido que le compraste a tu hija. Porque el de las fotos, ese sí lo compramos entre los dos, chicas. El de las fotos, ese sí lo compramos entre los dos. Pero ya en lo que es el mero vestido, ese sí su papá, él solito aflojó el billete. Él solito lo pagó. Pero bueno, mis hermosuras, pues yo las veo en un ratito, mis bellas preciosas. Ok. Siento que mis tripas gruñen mucho, mucho, mucho. Pero no quise comer nada ni snack porque si no luego ya cuando llego allá al restaurante y no como. Y ese plato que agarro allí está bien enorme. Entonces de ahí voy a compartir con Menita. Pero luego aunque comparta no me lo termino y pues para desperdiciar, pues no, chicas. Así que yo ando con puro café y con mis galletas de animalito que ya vieron que me estaba echando en la mañana. Usted, tú también me das puras galletas con café. ¿Ustedes comieron algo, mija? Yo comí mucho. Yo tenía hambre conmigo. No, entonces no han comido nada. Yo me tomé una comida. No, Menita, tampoco quisiste tú. Pero bueno, hermosuras. Ahí las veo, ok, porque ya casi llegamos aquí a casa de Rosy. No sé si se acuerdan de Rosy. Rosy es la muchacha con la que siempre íbamos a las albercas y es la mamá del mejor amigo de Junior. Entonces hoy está de Mateles Gargos Edwin. Así que venimos aquí a Junior y ya Junior le va a entregar su invitación a Rosy. Así que bueno, mis hermosuras. Yo las veo. Llegando aquí al Riviera. A comer bien rico, Valeria. La cual está bien oscurito. Menita. No, ahorita nada más comiendo y acostando. Yo digo que está oscurito. Oh, sí. Menita. Hermosas, miren, ya nos trajeron el Entry, que es una tostada de ceviche. ¿Quieres, Menita? ¿Quieres una? ¿Para decirle que traigan una? No, no. Se la está comiendo la tuya, amor. ¿Quieres una, mi amor? ¿Sí? Si quieres una, mami, para decirle al muchacho. ¿Sí? Ok, ya nos trae. Llegó la bebida de piña. Deliciosa. Ay, está bien rica. Prueba la Jimenita. ¿Te gusta? Ya se va a comer la piña la mujer. Ay, Jimena, ni que fuera café con galletas. Que le mete la piña ahí, la mujer. Siempre le quita a Jimena la piña a la bebida de piña. La presta a la bebida de presta. No das chance a la foto, Menita, tú. ¿Qué, mi amor? Rica la tostada, papi. Sí. Miren hermosuras. Aquí llegó la comida. Una brocheta de camarones para el señor Oviedo. Y otra para la señora Oviedo. Nada más que ella va a compartir. ¿Con quién va a compartir? ¿Con quién? Cogieron el platito para Menita. Qué bonito. Así que acabamos. A ver, mi Enrico. Estamos esperando que vosotros me entregan la de ella. Ya está, mi amor. ¿Ya probaste? ¿Ya probaste, Tarko? A ver, Menita, pon tu plato. Yo te voy a dar. Chicas, llegamos a casita, hermosuras. Ay, yo soy toda hermosa. Me dio una flojera, pero Dios mío. ¿Cuál es? Una flojera que, oh my God. Porque está un calor, pero calor de los mil infiernos. ¡Frijol! Los molillos. ¡Múrrele! ¿Y frijol? Peluche, ¿cómo no te vas con tu padre? Conmigo siempre te andas yendo. Bueno, hermosuras, pues ahorita, mi hijo quiere ver la película de Homelón, Jimenita. Ahí está, ¿no es esa? Pues ahí ponle ya. Ah, pues ahorita me voy a echar una pestañita porque tengo mucho sueño, chicas. Así que, pues por ahorita las voy a pasar a dejar un poquitín y ya de ratito las veo porque, Dios mío, la comida me cayó como bomba y me agarró el mal del puerco. Los camarones estaban muy buenos. ¿Tú comiste más camarones que yo, menita? Ya se la come todo. Menita, ¿cómo come, chicas? Dios mío, está bien flaquitita, pero come muchísimo. Y no me estoy gorda. No, mami, nunca engordas. ¡Yay! Bueno, mis hermosuras, pues yo las veo en un ratito. Les digo, por lo pronto ya llegamos. Así que a descansar en lo fresquecito, echarnos una pestañita. Y yo las veo ahorita. Ay, que Jimena quiere ver... ¿Cómo se llama? Homelón. ¿Ya está? ¿Ya quieres adelantar la Navidad, Jimenita? Esto es Stitch. ¡Jamayna! Eso eres Jimena. Ahí, dale. Clic ahí. ¿O cuál es? ¿Es Disney Plus? Ajá. Ok. Ah, son las de Marvel. Ahí, búscale. Ponle en Search. Te vas a ir todo, Jimena. Búscale ahí. Ahí están, míralas. No son esas. A ver, amor, ayúdale. ¿Qué? ¿Puedes? ¿No? A ver. Aquí, amor. Mírate, ponle aquí. Homelón. ¿Tienes la nueva movie de Buzz Lightyear? Bueno, hermosos las veo ahorita. ¡Ja, ja, ja! ¿Dónde estáis? ¡Estoy acabado! Los de Animal Crossing. ¡Los de Animal Crossing! ¡Los de Animal Crossing! ¡Ijoo! Va a faltar mi Junior aquí